Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Afterbirth Plus El capítulo pasado se me crasheó el juego terminando Afortunadamente me salvó la victoria, si me la contó Ya revisé el video Se ve bien, se ve bien el final, entonces lo vamos a dejar así, no hubo final Pero, como sea, yo dije en el capítulo pasado que íbamos a hacer una rerun Para ver cómo era esto de iniciar de nuevo Me quitaron Void, como era de esperarse Pero así no tenía mucho poder Muy bien, ¿qué nos metemos? Empezamos En el 10 segundos Ahora Muy bien, ¿demos cuánto tiempo me toma? Llegar hasta el último jefe Y acabar esto Sigo teniendo esto, vamos, 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 vamos Creo que no voy a tomar objetos del jefe tampoco Considerando que tengo poderes absurdos y traigo el hoyo negro Soy Saria Vamos Las cosas mueren muy lento Solo disparar No sé que todo muera El aura de God's Head es tan, tan enorme Larry Jr. Adiós, Larry Oh, sigo trayendo duality Pero sigo trayendo caos, ¿verdad? Ay, pero me llevo Celticross, ¿qué me da? Ok, ya no tomemos nada Se supone que vamos rápido Esto me debe tomar 10 minutos Va a hacer una pequeña extensión al video de hoy Pero No será muy lenta Espero Que las cosas mueran rápido Eh, para arriba Preferencia Que Wow ¿Por qué sobre eso de pronto? No lo sé Hola, Fallen Adiós, Fallen Vámonos Me vi intentando tomar el gato Pero no Lo bueno de esto Ay, lo malo de esto Son este tipo de enemigos Que son invulnerables Durante un tiempo Y me arlentan Vámonos, dije Ah, suelta el maldito yo negro Sin querer Lo quería usar Sin querer Lo apreté para usarlo Es que sin querer Lo apreté Y ya lo quería usar Eso En 3 minutos Haré esto Y no es muy inteligente No No es nada inteligente Corre Adiós También los fantasmitas Que son invulnerables Al inicio Las bees Que ya se murieron Déjame salir Me gustaría tener la pala Para ir cavando Rápido Mórete ya Vamos empezando el año Llevemos Llevemos pero De video Llevemos 5 minutos Se trae holy shot Es muy bueno Ah, ¿y en serio? Adiós 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 A todos Shite Eh, ¿se levantan? No me tengan miedo Levántense Gracias Adiós Adiós ¿Se dan cuenta de que ahí solo podía salir un trato Y tengo duality? Ay, qué rápido es esto Bueno, este mini útero compensará todo el problema del piso pasado ¿Se levanta? ¿Se levanta? ¿Se levanta? ¿Se levanta? ¿Se levanta? ¿Se levanta? Ah... Ah... Hacia abajo Hacia arriba Ahem Un pequeño sorbita de agua Ahem Y veo a Isaac Ah, me choca esto Que los enemigos mueran muy lento También que no me salgan los cuartos Donde tengo que apretar muchos botones Es bueno ¡Yii! ¡Corre! Bien Vamos a hacer unos menos de 10 minutos Demones, está lejísimos No sé si recuerdan que en el capítulo pasado traíamos broken stopwatch Por eso de pronto se acelera ahí la música No sé a qué me estoy enfrentando pero salen a morir rápido Vean, ahí puedo ver que son unos gurdis Pero ahí no sé, las cosas solo salen y mueren Bueno, si no sé que son fantasmas porque se tardan un vuelo No demonios, genera una bomba Unos jinetes Algo Y... Y... Bitfair Así de rápido Mmm... 7 minutos Y no me fijé cuánto fue en game Pero bueno, vamos a darle a la 9 Va Eso me contó para la Willstrick Mmm... Interesante Podría generar más bitfair Para la Willstrick haciendo eso Y miren, tengo dos citas que tienen de tokens ¿Me gastó un año de un token de más? Mmm... ¿Qué maldad? ¡Victoria extra! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Cuatro! ¡Ay demonios! Hay que saber que solo tengo un corazón Que soy lento Que soy débil Que tengo malas lágrimas Y que tengo... Breath of Life Se me sale Boy Esto es una gran sinergia Si no... Breath of Life no me sirve de nada ¡Ay bombas! Las bombas me pueden salvar la vida ¡Demonios! Traigo la... Maldita mantequilla ¡Soy tan débil! El cabello de Khaleesi no me trajo suerte esta vez Daenerys ¡Me has traicionado! ¿Puedo probar a ver si está aquí? ¡Ay qué bueno! Ahora solo espero que no esté la muerte aquí dentro ¡Aaaaaaah! ¡Salvación! Soy malísimo usando Breath of Life Pero malísimo, eh Con ganas Digo que es un ítem difícil de usar Y no es algo que te salga muy comúnmente No tengo ni práctica Y las veces que he intentado Jugar con él No me sale Entonces pues Para mí es como no traer un ítem activo Pero lo que sí digo Es que este ítem Es una sinergia buenísima con Void Como Void absorbe los efectos de los ítems Digamos que tienes Void y absorbes Breath of Life Cuando lo absorbes Usar Void solo te cuesta una carga Void no tiene el efecto de que se recarga De que ¡Oh! Y vientos Me la llevo Lo puedo absorber si me sale Void Lo que pasa Me lleva Esa maldita arañita me está trolleando Voy a dejar la Mantequilla Que sirve mucho para algunas Breaking runs, pero ¡Ah! ¡Adiós! Ok, lo que decía Voy a ver si consigo una llave Para ver si me compro un corazón O si encuentro otra roca con cruz A ver, a ver Lo que decía Si absorbes Breath of Life Convoy Todos tus efectos te cuestan una carga Entonces Básicamente te vuelves Un monstruo Digamos que tienes Mega Con Una sola carga de uso Puedes usar Mega En todos los cuartos Puedes usar No sé Blancas en todos los cuartos ¡Uy! Es esto peligroso Puedes usar este El D6 En todos los cuartos Puedes utilizar el D7 En todos los cuartos Eso no es tan difícil de conseguir Pero Ese combo de Void con Breath of Life Es muy bueno O al menos yo recuerdo Que así funciona Ya pueden haberlo parchado Y entonces ya ve Pero antes funcionaba así Oh sí Oh sí D20 Muy buen ítem Glitter bombs D20 Muchas bombas Breaking ran Con Zedboy Aún más fácil A mí Ok Sé que me van a dar El poco de carne Vamos a hacerlo Uy no 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 Sí Tengo que hacer lo que cargue Porque Si hago que me dispare Seguramente me va a pegar Y no quiero que me pegue Porque Soy muy lento No tengo Medias para esquivar Y tampoco quiero que invoque mucho Porque Soy débil Y no tengo medias para matar Así que Lo único que puedo hacer Es aprovecharme De las mecánicas de famine Y dejar que el mismo mate Sus moscas Ahora Carga hacia acá Carga hacia acá Oh Y gracias Ok Aquí viene lo difícil Ni digo difícil Porque con mi velocidad Esto va a A ser difícil de esquivar Por eso estoy atacando de lejos Y con mi daño Esto va a durar A menos de que Nuestra hermosa Mosquita Elimine a famine Por mí Que parece Lo que va a hacer Bien Como de carne Vámonos Por T SEGUNY ERMING ENGINE Ok, siento que tenía que hacer esa minipausa, lo salvé de un estornudo asesino. Ahhhh... ¡Tenía test! Ok. Ya no me siento tan muerto. Y ahora con el cubo de carne, tenemos una espada de doble filo. ¿Puedo destruir rápido los enemigos con el cubito? Dice, ¿por qué llevamos 14 minutos de grabar? Pues porque acabo de grabar la victoria extra que no me esperaba obtener. Oh, shite. Solo un poco de velocidad y eso me haría feliz, muy feliz. Vamos, vamos, vientos. Ay, 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 no tengo llaves. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ok, estos no son tan peligrosos. ¡Maldita mosca! Me traicionaste. Ahora hay que matar a las arañitas que son lo peor. Porque se mueven mucho. No son tan fáciles de lidiar con. Ok, tenemos 5 monedas una vez más. Estamos en busca de una llave. Velocidad. Daño. Lágrimas. Lo que sea. Esa es una de las peores semillas que me han tocado. De inicio. De... Ha habido peores, eh. Me ha tocado... Me tocó una... No me acuerdo, así que 4 o 5 capítulos, tal vez más. Tal vez más. Demonios, de nuevo. No estoy cuidando la mosca. Ya ves. Cuida la mosca, cuida la mosca, cuida la mosca. Telequinesis. Ay. Con lo mucho que me gustaría llevármelo, siento que el D20 me va a ayudar más. ¡Oh, oh, oh! Santos Pachimari. Aquí. ¿Qué es un Pachimari? Es un... ¿Nabo con patas de pulpo? Realmente no sé qué es Pachimari. Pero es un monito bonito. ¡No! ¡Question Marks! Ok. ¡Voy por el corazón! ¡Uhhh! Ok. ¡No! ¡No! ¡Uhhh! 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 Esta mosca, me va a matar. Y también las matará a todos. No solo a mí También a los enemigos Oh, crap Ok, no estaba tan difícil esto No, sí ¿Para qué le dispara ese fuego? No puedo llegar Tu... La lentitud Soy más rápido, ¿no? ¿Puede algo de velocidad? ¿Por qué fue algo de velocidad? No lo sé Pero estoy confundido Lo digo porque tengo Partículitas azules sobre la cara ¡Monstruo! ¡Hola, amigo! Nuestro siempre llamado monstruo Que le gusta morir rápido, ¿verdad? Sí Tú siempre te portas bien con los jugadores Por eso la gente te ama Hay gente que seguramente te adie Porque algo les debes de recordar Algo les debes de hacer ¡Bien! Super bondage Dije bondage ¡Ay, no es cierto! ¡No! Bueno Estos corazones azules Es bueno No me quejo No me quejo ¡Shite! Uy, les va a doler O tal vez no Eso es Ahora hay que lidiar con los dips Que no puedo matar de un solo tiro Ni de dos Uy, viene la mosca La lentitud De este Capítulo Va a ser Increíble Predigo un capítulo De más de una hora Eso está mal Eh, puede Si me animo Puede que inserte unos cortes En este capítulo Así que ya viste Si hay cortes misteriosos Y no los Explico en el video Es porque Me dieron ganas De editarlo Y Pues para hacerlo Más corto Y más digerible Porque Aventarte un capítulo De más de una hora De Isaac Es difícil Yo mismo lo sé También consumo Videos de Isaac Y Y es difícil Ver Capítulos tan largos Esa mosca Me va a matar De un infarto Ah, si me pegó Bueno Ahora hay que estar Lejos de estas moscas Porque mi mosca Se puede regenerar De manera aleatoria ¿Rudablemente se genera Hacia abajo a la derecha? Normalmente no Tengo mala suerte Y en cualquier momento Podría haberse generado Y hacerme Eso Explotar a la mosca A un lado mío Para que vean El grado de debilidad Que traigo Si no fuera por el cubo de carne Seguiríamos en el piso de abajo O el piso de arriba Seguimos buscando una llave Y el cuarto dorado Ah, bien Un cuarto sencillo Ah, bueno No pasa nada No me molesta A ver Despersear esa bomba Ok, ahora aquí El cuarto dorado Ok, ahora aquí el cuarto dorado El cuarto del jefe No me molesta encontrarnos Ay, pégale al explosivo Ay, 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 ay Oh, qué bueno Tengo una batería No tenía la gran oportunidad De utilizar el D20 Pero pues tampoco Es una gran partida Ay Ay, 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 ay Lo que digo Mi velocidad es también un lastre Si fuera rápido Ay, bueno Si fuera algo Si fuera todo, ¿no? Siempre digo Si fuera rápido Si fuera fuerte Si tuviera lágrimas Si me hubiera tocado Mejor inicio Ya solo con eso Lo bueno es que Me pude deshacer The Breath of Life Rápido Porque la tentación De usarlo Siempre está ahí Y luego terminas dañado Y te mueres Y pierdas una winstreak Y luego tienes que Aventarte 40 runs Con la Seizel Para recuperar tu winstreak Me acuerdo que Nadie le dejaron A ser un youtuber Canadiense A Northolion Que supongo que Algunos lo conocerán Que Cuando llegó Su winstreak De 25 De 30 La gente decía No, estamos seguros Que ya perdió La winstreak Y se tuvo que aventar Este 5 runs de Seizel Para recuperarla Así como de ¿Qué tal? ¿Ni eso? Un manconduct train El sujeto Que ya ha hecho 3 4 series El de Isaac Bueno, de hecho Podría decir que 3 Pero está digamos En su cuarta temporada Porque hizo una De Rebirth Que duró 500 600 capítulos Otra de Afterbirth Que duró más o menos Lo mismo Y ahorita está Digamos en la segunda Temporada de Afterbirth O sea que Ya hizo una Oye Yo vi que Se había colapsado El Maldito Monster Oye, en serio Robo Baby 2 Que he hecho para que me odies Edmund Que he hecho para que me odies No está ahí No está ahí Ah, no No, no Ok Sacrificio Y ahora peleemos de lejos Hasta que se regenere la mosca Bien, se regenere la mosca Ahora esperemos que le pegue a Pip Pégale a Pip Pégale a Pip Pégale a Pip Pégale a Pip Uy, demonios ¿Cuál me llevo? Este The Body ¡Demonios! ¿Por qué? ¡De aceptable! Tú me puedes ayudar Tú eres un buen amigo mío Yo te conozco Sé que tú ayudas a las personas En problemas como yo Gracias Eres el primero Que me da algo Que me sirve Si te das dos Váyanse a la porra ¡Córrele! Ya vi ¡Perfecto! ¿Me puedo mover? Soy feliz, demonios Y... Ok Venga, que esta sea Un punto de inflexión Por favor Es un explosivo, ¿verdad? Sí ¡No! Vamos, un voto para explosivo Muere 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 Así Uh, bien Te conozco, te conozco No, no me disparas La cantidad de daño que hace el cubo de carne Es absurdo ¿Cómo un pedazo de carne Te puede destruir tan feo? Ok Eso me ayudó Flexión del día No ataquen a los gusanos Con el cubo de carne No sean tan suicidas como yo Si no tuviera una build Tiene que cuidar Y la estaría haciendo Créanme Ay, Dios santo La preocupación Sé que la velocidad Es una gran ganancia Pero Ay, no, no, no Cue, cue, cue Cuestion marks Justo lo que esperaba Y no me No logré sacarlo Ni modo Puedo haber utilizado La diarrea exclusiva Para otra cosa Oigan, Ipecac Quiero Ipecac No Van Dam No, Van Dam ¿Qué me pegó? ¿Fue la mosca O fue la explosión Del sujeto? No lo sé Mátalo, gracias Ipecac Sería lo mejor No Oh, Godhead No ¿Por qué? Ay, corre No voy a arrepentir No debe haber hecho eso No consideré mi daño tan bajo Ay, la estoy regando Bueno, quién sabe Igual el 4-shot me salva Entienda Que Robobobie También me está haciendo favores Muchos favores Infested Infested hubiera estado muy bien aquí Horf Ay, Horf Horf es lo que me van a hacer ahorita Voy a morir ¿Qué? Fue tan largo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me vencerá la desesperación? ¿Moriré a manos de Gurdie? Ahorita es mío No puedo dispararle a las cosas que tiene el Gurdie aquí enfrente Ay, ya me pegó Y entonces ¡SACRIFICIO! Ah, mal ¡SACRIFICIO! ¡MATALO! 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 ¡GRACIAS! 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 Ahora solo necesito Daño Digo Lágrimas Y esto se balanzaría Pero No estamos en depth Y apenas me recuperé Apenas estoy estable No podría decir bien Porque Mi capacidad de disparar Es Absurdamente lenta Roca, 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 roca ¡No! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Venga! ¡No! ¡Mala idea haber puesto esa bomba! ¡No! ¡No! Lo ves Y entonces Lo malo es que pedí Todas mis oportunidades del trato ¡JU! Eso me hubiera pegado Con la velocidad que llevaba ¡Oh, crap! Por aquí, por aquí Por aquí Eso es Por abajo ¡Uf! ¡Uh! ¡Store Credit! Tiene que buscar la tienda Lo que sí es que tampoco he tenido oportunidad de utilizar el D20 No me han salido tampoco muchos pickups Lo que es una grosería Esto me pasa por empezar el capítulo con una Breaking Run Y obtener una victoria para la Winstreet de manera casi ilegal Digo, no es mi bronca Yo no lo... Yo no lo pedí Así Como carazones Ok, con una me conformo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estos Roti hay que matarlos así Ay La maldita mosca me volvió a trolear, ¿verdad? Vamos, un corazoncito Cero un corazoncito Dios santo Yo decir Mientras no me avienten sus lágrimas perseguidoras Todo estará bien Y justo eso antes Justo eso dicen antes de que lo dijera Se me está cansando un poco la voz Perdón si se me va de pronto la voz Seguido enfermo Y parece que voy a explorar a dar vez todo el piso Se te cortan Ni siquiera es difícil Malo sería que fueran Grandes cosas giratorias Pero no Bien Vamos, explótalos Explótalos Ay, explote tu humor aunque sea Maldita mosca Sirve de algo Gracias Es corazones Impresionante mi suerte a veces Ay, llave Por favor Dos llaves Y un corazón Uy, es Isaac Ok Uy, útil, útil No lo negaré No era lo que esperaba Pero es útil No te voy a abrir Lo siento Yo buscaba eso No a las dingas La tienda Las dingas pueden irse muy lejos Sacrificio Ok, ya no Dios santo Tengo la dirección de disparo apretada No la he soltado para nada Y vean lo lento Y vean lo lento que disparo Adiós Algo bueno Spider mod es bueno Pero Mejor lo compro ¿Por qué no gastarme el crédito? ¿Por qué no gastarme el crédito? Porque no es Buena idea Es el piso de depth más pequeño y más tardado que he hecho en mi vida ¿Por qué no gastarme el crédito? ¿Por qué no gastarme el crédito? base eso se habrá salvado el reto va a ser pasar boom y la catedral son esos tres pisos los que me preocupan y gracias creo que es una mala idea me lleva satán dame un trato de cuatro objetos de dos cada uno y te doy todos mis corazones te lo prometo solo a menos así adiós nada como ahí claro apareció un host por la explosión bien tengo la llave como es que esa mosca no explotó cuando quería que explotara ok ok muéstramelo es en bifan digo ya tengo un montón de vida roja que más da es daño y son lágrimas además así me hago más fan de super millboy maldita mosca deja de traicionarme oh te maldigo salazar ahorita vengo por él creí que me iba a dar un bonus mejor de lágrimas y si te maldigo salazar hoy ando como que muy referenciador me van a demandar por plagio por andar diciendo cosas de películas y de videojuegos te maldigo salazar es de una película que se llama los ángeles de charlie obviamente en la versión del doblaje latino esto es mamá verdad mamá didn't mean to make you cry estoy cantando bohemian rhapsody tururum 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 pues nothing really matters ahora muere no roi te puedes encargar del campeón el campeón dije ahí estás bien cerca estás alineado qué rayos contigo gracias ahora ayúdame con este estás alineado ahí destrúyelo tienes que ser tan pegado para golpearle te ayudo a acosarlo entonces ahí eso es eso es buen robo baby sí 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 robo baby ayúdame con los portales gracias muere el creep ay 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 con uno que hubiera muerto y todo explota en este lugar cuando quieres pyromaniac la vida solo te da bombas no no voy a ay ay por qué por qué me haces esto no no tengo oportunidad de conseguir corazones azules no tengo oportunidad de conseguir corazones negros acabo de perder una llave lo imbécil que bueno tal vez no esto lo compensa ok la llave se pagó por sí misma por una moneda todo lo que salga será extra aquí puedo rezarle a al dios del RNG y que me dé un par de objetillos con la esperanza de rodear en un corazón azul quiero la bomba ok eso no lo vi venir y quality ah ay corre ok no estuvo tan mal no fue grande pero no estuvo tan mal jay cáncer seguimos con lágrimas muy malas lo más que tengo el jugo de carne como es maldito ojo me quito un rato ah no es saber que el pie no te hace daño de contacto es que puedes caclarlo no fue el ojo verdad fue la mosca maldita traidora tengo un 1% de un trato me lo darán todo es posible no fue peligroso neta tres invocaciones y obviamente le hago daño por contacto a una y no es y la mosca que no veía porque está bajo de Robobaby Ay, ya Ay, no es cierto Aquí vamos No es cierto Estoy sufriendo Ay, los midwigs me van a costar mucho trabajo Muy bien, maldito feto Ay Entre esas cosas me va a tomar muuucho tiempo Uy, estoy casi resignado a perder esto Aprovechar que la mosca me ayudó en algo Perdón si no hablo mucho, pero estoy un tanto pensativo ¿Qué voy a hacer? No lo sé Utilizar a Robo Baby Es mi mejor opción La verdad Esquivar a mi mosca traicionera Rezar por un trato con el demonio Me dé Squishy No, el pacto Pacto Sacrificar vida y bombas Con la esperanza de que me toque Algo útil Como Lil Brim ¿Y llevarme Sadmoons? No Me la juego una vez más Voy a laftar Voy a jugar con Lil Brim Mis lágrimas Básicas van a ser solo extras Lil Brim va a ser mi Ataque principal Y Créanlo, ¿no? Puede hacerme un carry puro y duro Esto Tiene esperanzas de sobrevivir Mi estilo de juego va a cambiar a un estilo muy a la A la Lilith Voy a estar dependiendo de la puntería de mis familiares Así que Ahora me voy a mover más raro Obviamente porque estoy apuntando con Lil Brim No con mis lágrimas Lo bueno de esto es que como el rayo es penetrante Puedo destruir cosas A través de enemigos y a lo lejos Ok, revisemos con calma Ya ve, ya ve No, roca, roca Porque ya ve Empezamos el año Y ya tengo una partida difícil Ok, esto lo tengo que hacer con mis lágrimas Ok ¿Les digo algo? Soy Milk me caería de perlas Estoy dispuesto a sacrificar el daño que logré conseguir Para poder disparar rápido En fin, no No es realmente una gran cantidad de daño lo que obtuve Así que Adiós Tampoco tengo llaves suficientes para aprovechar los cofres Esta semilla es realmente un reto Si Si la riegas como lo hice yo Porque de haber obtenido un trato o dos Con buenos ítems Estoy seguro que esta semilla no sería tan difícil Exclusive tallaría Que me puede funcionar Vamos a aquí Un corazoncito Me dieron la moneda Lo dicho Si no hablo mucho es porque estoy Tratando de Uno Concentrarme para no recibir tantos golpes Y dos Mantenerme Un tanto pensativo Para No regarla Porque luego estoy muy impulsivo Ah si Ese es un problema Ningún corazón Pero tengo un par de corazones arriba creo Me lo llevo de cualquier forma Bueno, medio corazón sirve Creo que puedo hacer un roll aquí Si tengo suerte de sacar un par de monedas Oh, y el corazón Y a ver si me sale en algún corazoncito rojo o algo Ay, que bueno Que buen re-roll Si, me lo llevo Pero Me dicen Bueno Ay, que te acuerda regar Lil' Brim y Bob's Brain No hacen buena sinergia El creep El creep Fíjate en el creep Me lleva Fíjate en el creep Fíjate en no golpear Ni tocar nada Ay, no es cierto Vamos Vamos Bob's Brain Vamos Bob's Brain Vamos Bob's Brain Mátalo, 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 mátalo Trato por favor Ya era de esperarse Esto va a ser Muy malo Si lo pierdo Estamos dos rindientos No ¿Qué es esto? ¿El infierno? Pues voy a tratar de aprovechar este infierno Ha ¿Quién lo diría? Infested Pues me llevo infested usado Infested? No No es cierto No es cierto vamos, eso es vamos a valer queso completamente aunque ya estamos en Scarlet Goom 2 ufff, ufff, y re contra ufff no tengo mosca, lo que es malo ya salió la meme ufff, maldita mosca de santa me la llevo como cura ok, vamos Bob Brain, ataca ¿con estas? mmm, ok algo útil puede salir de aquí uy, la quiero, la quiero, la quiero dámela, 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 dámela explotalo, bien, 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 siiii no, ni de chiste y siiii puedo donar no puedo donar puedo ver ya puedo combatir otra referencia ya ya ¿Qué les puedo contar? Que realmente Esta no es una partida En la que yo pueda hablar mucho del gameplay No pasa nada agradable A menos de que de pronto me salga Soy Milk A ver, piensa en algo Vesquídate un poco porque ya me entumide estar tanto aquí A ver, a ver, a ver Uy, no Hablemos de las otras series Primero tenemos Darkest Dungeon los martes He estado en una En un enorme problema de Dinero, heirlooms Básicamente cosas necesarias para avanzar en el juego Y estoy, bueno, no estoy planeando Creo que ya lo dije en uno de los capítulos No sé si ese capítulo se sube mañana No, el martes de esta semana Que sería hace dos días Ok, ya llegamos aquí Por favor, corazones rojos En serio ¿Así me vas a tratar ahora? ¿Qué te he hecho yo para que me trates así? Oh, puedes darme corazones negros que son súper útiles Que me dice tres y se lo puedo llevar dos No es cierto No tenía cargado a Lil Brimstone Cuando me pegan lo pierdo ¿Quieres el corazón? ¿Quieres el corazón? Ahí pega, le maldita mosca traillera ¿En serio? ¿Un chab? Vamos, Bob Drain Yes Estoy en nada de usar mi Mi sol Mi carta del sol Pero me mantengo fuerte ¿Ven cuántos objetos tengo? ¡Qué poquitos! Ay, 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 ay ¿Cuántos objetos tengo? A ver, no deben ser más de 20 4 por 5, 20 Contando el de 20 Contando el de 20 No, no sale Ah, no, entonces 21 Contando el de 20 Y ningún objeto Me hace sentir que estoy cerca de la victoria Esos son otros los recursos a mi Disposición Bob Drain La El Yossi Sack El Ball of Tar Cualquier cosa que me dé una mínima ventaja La estoy usando ¡Vamos, no! ¿Por qué es así, Pry? Uy, ese rayo casi me pega Por ahí Yo creí que éramos amigos Y eres inmune a las bombas Que no pierdo todo Inmune a tus propias bombas Al menos ¡Muerte! Teme de San Strength Acabo de utilizar Strength Solo Para darme un corazón ¡Noooo! ¡Vamos, Bob Drain, Bob Drain! ¡Ah, ya era tu oportunidad, Bob Drain! ¡Eh, bien! La mosca no está Eso se cree que puede salir en cualquier momento Y trollarme La monstía salió ¡No, no, no, no! No te mantienes cerca de la mosca Quiero ir a una partida Donde muestro todas mis habilidades de supervivencia Esta es la partida Había tenido partidas difíciles al inicio Que se recuperaban En las que la pelea final Ya no me costaba Pero luego tenemos cosas como esta Bien, ya recibí un golpe Ya recibí dos Estoy en nada de utilizar el sol ¿Saben qué es lo bueno? De que en cuanto me pongan a medio corazón Voy a ver el escudo Y me va a dar oportunidad de utilizar el sol Deja de invocar muerte Ya muérete Eso es O sé, vencido Porque, ¿cómo matas a la muerte? Así como le acabo de hacer yo Voy, yo voy, yo voy Ay, claro Y con las corretas nuevas ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Ya está quien me faltaba Carta 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 El mejor plan es utilizar bombas Aquí se lo tengo que medir Esto No es cierto No es cierto Oh, crap Lo que me faltaba Perder vida Oh, pero puedo ver hacia dónde voy Claro, no pensé en esa ventaja Que tiene el sol Yo solo la traí como una cura Oh, Gladney Tú puedes ayudarme mucho Dame Jump Heart Dame Jump Heart Dame Jump Heart Sé que solo me puede pegar el último que mata Así que Dame Jump Heart No Corazón, es bueno Interaciu Ahí Bien Hay cabezas de Head of the Sforzman Mosca traicionera ¿Puedes ayudarme? Gracias No lo creo Voy a llegar Es muy seguro que llegue al cofre Bueno, es muy posible Puedo manejar contra Isaac De maneras increíbles No, no Tengo Tengo Tachas llaves Una carga del D20 Que no me sirve de mucho Y todo mi poder contra Isaac Que no es mucho Si yo me dedico a esquivar Creo que puedo dejar al Elbrim En la posición perfecta Vamos No importa No importa Ay, All Bunch No, ¿qué me pegó? Ay, caminése la lágrima Bien, bien, bien Ay, me pegó la lágrima De visoria No Vamos, Lil Brim Puedo controlarlo con Lil Brim Ay, claramente Si se pone a modo De que le pegue Pues también Puedo controlarlo Desde ahí Ay, corre Vamos, vamos, vamos Si se puede Ya me duelen los brazos Ya llevamos Demasiado tiempo En esta partida Ay, ¿por qué vas hacia las lágrimas? Si puedo vencerte Voy a llegar con cuatro corazones Perdí ya cinco Me impresiona Que se está sobreviviendo Supervivencia No te metes aquí Me metí en el corte equivocado No pierdas No pierdas un corazón No pierdas un corazón No Maldición No Esto sí que te haría riendo No En el corazón que perdí Lo gané ahí Así que no hay tanta diferencia Venga Corazón y medio Estamos a tres corazones De la vida completa Esa carta del sol Me salvó La verdad Hard carry Ay, mi brazo Mi brazo Vamos Te lo ruego Dame soy milk Te lo ruego Oh sí ¡Sí! 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 Fuerros ¿Maldrudeis? Sí ¿No? Eso me va a matar La cap Mínimo Disparo decentemente Al fin Y soy rápido como un ratón Corre Voy a poder con esta partida La reanquiposa Creo que debería de guardar los objetos que me salgan No Tú no No Dios santo, no Lo peor que me pudo haber salido es un Bloat Y ahora me salieron dos No Maldito Mato uno Me voy a ir como un campeón peleando contra el Bloat No No me voy a ir como un campeón Corazón Un cofre Se lo ruego Ok, 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 ok Muy muy rápido Ah, ¿saben por qué se mueve todo rápido? Por ahí me Me Robo Es tu labor Eliminar ese Gurgling Ok, ok, ok Tiene la capacidad de reacción Y la velocidad Para lidiar con los efectos Del siguiente Imexcited Me hacen falta dos Juego con ello, dame una carta del sol Una carta No quiero tus bombas asbestosas Uy, Rottenbaby Otra fuente más de daño Loki, no Loki con Imexcited puede ser malo Por las moscas Moscas traicioneras Vamos, que caiga uno Que caigan dos Que caigan dos Uy, corazoncito Si tuviera más suerte Me sentí casi inmortal Por el efecto de Gold Bandage Uy Esto es grande Esto es grande Si no me pegan Esto puede ser grande Vamos, si se puede Si se puede Si se puede Dame dos corazones O el corazón Bien, bien, bien Dos corazones Aquí que quiero Aquí que quiero Vencer A Sloth al final Ah, dije Sloth Fulgat No También me sirves No Mega Fatis No Soy fuerte Soy fuerte Soy fuerte Puedo con ellos No 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 Oh, brain Me aspeccionaste Ya me duele Mi mano Maté por tener un mapa Oh, ya la monstruo Mi amigo Mi amigo que me acaba de golpear Muere monstruo Vientos también Oh, más lágrimas Disparo acentemente Ay, claro Es uno de los peores Que me pueden tocar Me voy a rifar Y voy a terminar esto Chariot O Helldown ¿Helldown se volvió Un Hells Up O un Full Hell? No Se queda como Helldown ¿Me puedo llevar Los corazones? No No, no Ni de triste No entré al cuarto secreto Eso es Lo que no debo de hacer Mata a policía Jaluz Eso es Ahora mata a tu policía Jaluz No ¿Por qué tú? Dale 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 Bob Frank La mosca traidora Sale al rescate No entrar al cuarto secreto No entrar al cuarto secreto Estoy explorándome todo el cofre Sobrevivió En Gurgling Ah, claro Tengo los Los creepys ralentizadores Oh, sí, 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 sí Si me muero Y esto me da No, no, no me dan A darme bebidas Pero me puede dar algo bueno Una píldora Eh, la píldora ¿Qué es? Uh, un hat Lo siento Su reacción fue de felicidad pura Lo siento Así es Atención a sus oídos Ah 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 No Is of Space No Pero me llevo ese corazón negro Me siento más feliz ahora No, no maté a Glutani No, no maté a Glutani Ok, ahora sí maté a Glutani Karim Por qué te quedaste ahí Ese objeto rellena la vida Me duele, me duele, me duele ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Y pensar que iniciamos este capítulo de Isaac con una partida súper rota del capítulo pasado y una hora después seguimos aquí me duele en el alma ¿Es el convocador? No, es el normal en lo que me da cierta ventaja de Steve ¡Ah, ya me duele mi muñeca! Venga, todo sea por la supervivencia puede tomar a Isaac's Heart ¡Nada, no es cierto! ¡Ah, ya! Pero, voy a pasar por donde está Isaac's Heart ¡Pfff! ¡Ah, lo bueno de esto es que en casi ningún cuarto del cofre hay cosas malas como povos rojas! Debe haber un team que transforme todas las tipos rojas en poposas normales Bien, el corazón Telepathy for Dummies No puedo tomar el corazón Pero puedo tomar Telepathy for Dummies Estoy emocionado, no Healdown tampoco Estoy drowsy Oh, igual me hace smold Ese I'm drowsy me hubiera dado la victoria Me voy a tomar el Healdown Porque me va a dar un corazón azul Creo que le puedo matar así Sí, le puedo matar así Gracias por ver este capítulo de The Binding of Isaac Afterbirth Plus Ya saben, como siempre aquí habrá cosas en la pantalla, cosas en la descripción Nos vemos en el próximo capítulo Corte